Música Hey hola que tal como estamos amigo de youtube Este video es mas que nada jugando un nuevo juego para el canal llamado Mario Bros Y pues vamos a jugar la saga de Super Mario Bros 3 Y es completar todos los niveles, todos los mundos sin saltarnos ni uno Y pues vamos a comenzar Es el mas fácil ya que aquí te dan todas las mejoras y puedes seguir los niveles con la colita de Mario Aquí nos matamos a los Goombas que están aquí Y aquí podemos volar Y cuando volamos y seguimos las monedas arriba Esa cosa nos va a dar una vida Esto no es tan importante conseguirlo porque Si eres bueno no necesitas vidas Lo que necesitas son los superpoderes Y pasar mas rápido Aquí si vuelas encontraremos este tubo Y pues nos metemos y hay un 3 Pero como quiero completarlo lo mas rápido posible me voy Ahí regresa Porque aquí hay monedas y pues Bueno es una sugerencia nomas Aquí nomas le pegas al de arriba y al de superpoder Y te agarras todas las monedas Pero el chiste es rápido y vamos a conseguir la estrella Los que ya hayan jugado este juego sabrán que la estrella Si juntas 3 te dan 5 vidas Ahora vamos con el segundo nivel Empezamos y por lo mismo pim pam Volamos volamos Este nivel es el mas rápido que puedo pasar Aunque aquí hay un secreto Si le das al Pogo Y te subes a esas escaritas Esperas a que se baje la plantita Te subes ahí y saltas Sale una vida Wow apuesto que no lo sabía Bueno seguimos Y pues ahí hay una colita Bajamos rápido Podemos ir por arriba O en este caso Ay casi me caigo Por abajo también Aquí hay una estrella Esta nos hace invulnerable a todo lo que nos pase Rápido 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 Y estrella Falta nomas una Para que podamos conseguir las 5 vidas Aunque no lo creo Pero vamos al siguiente nivel El nivel 3 Y pues Resulta que en este nivel También hay un secreto Aquí Le pegas a la Bueno La pegas o le puedes agarrar El chiste es que le pegas Dejas que destruya eso Y aquí Al lado saltas Y te lleva A las nubes Ya en este mundo de las nubes Se va moviendo La pantalla Va saltando las nubes Y ojo aquí Ojo aquí Que aquí En el segundo Montoncito Tienes que volar Porque hay Una vida Esa vida No Tampoco es tan importante Agarrarla Como le he dicho Pero me gusta a mi Dejar todo así Agarrado Te bajas Y aquí ojo Un dato muy importante Tienes que regresar Si o si Aquí a este cuadrito blanco Matas a la tortuga Y Te quedas agachado Hasta que Mario Caiga Ahí ya cayó Y vas corriendo Vas corriendo Rápido Rápido Y te aparecerá Este cofre Este cofre Tiene adentro Una flauta Que se te sirve Para pasar del mundo Pero no la vamos a usar Porque Dijimos que Vamos a pasarlo Sin saltarnos nada Agarramos este hongo Y pues no nos toca nada Ahora El nivel 4 El nivel 4 Es uno de los más temidos Por los jugadores Porque Tienen Hay Todo Todo el piso No hay Bueno Como verán No hay piso Nomás una esplataforma Si te caes Mueres Pero A mi En lo personal Me gusta jugando Ojo el dato Aquí hay una vida En este penúltimo Ahí hay una vida Pero no No alcanza A agarrarla Y pues no No importa Ahí matas a la tortuga La agarras Y pues yo me la llevo Siempre Porque me gusta Hacer esto Se ve como Más épico Y pues Este Este nivel Ay no Ay ay Ese bloque Ese bloque Que bueno No importa Por el bloque Vamos a continuar Ahí hay muchas monedas Y pues vamos avanzando Ya vamos al final Este es el santo final Nomás saltamos En la tortuga Y el tubo Les metemos Y aquí va a estar El final Matamos al De ese Lanza boomerangs Y pues Vamos a tratar De conseguir Las tres estrellas Puto hongo Bueno mejor Un hongo nomás Bueno Este no lo saltamos Vamos al castillo Aquí en este castillo Se encuentra La segunda flauta Como algunos saben Y otros no Este castillo Me lo paso bien rápido ¿Por qué? Si fuera un Espetrol Sería de los más rápidos Hubiera volado Pero no Me da Hueva Mató ahorita La tortuga No paso por la puerta Porque Para la segunda llave Tenemos que volar Bueno flauta Que digo llave Y ahí Cuando lleguemos Le picamos para arriba Y se nos abrirá Esta compuerta Vamos bien Ay no Ese se quitó Vamos al nivel Cinco Del mundo Uno Aquí nomás Nos tenemos Que ir deslizando Aquí nos esperamos A que pase O podíamos pasar Rápido La mato Y aquí también Hay otro nivel De nubes Es lo mismo Primer montoncito De moneda Segundo montoncito Y acabándolo Volamos Ay tengo sueño Bueno no importa Volamos Dije volamos Volamos Va a estar por aquí Si viernes No 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 La vida La vida La vida Bueno La agarramos Y ahora nos metemos Al tubo Nos vamos Rápido 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 Nos deslizamos Y aquí aguas Aguas con la planta Rápido Nos deslizamos Y vámonos Al tubo Y aquí agarramos Impulso Corremos Y estrella Vámonos Nivel 6 Mundo 1 Este es uno de mis Niveles favoritos Porque aquí me puedo Puedo hacer muchos trucos Por ejemplo ahí Que no le di a la Tortuga Pero Aquí hay una vida Como muchos sabrán Primero Matamos a la tortuga La despejamos Matamos a la otra Y en ese Que queda Está la vida Le pegamos Y la vida No saldrá de su lugar Ahora nomás Vamos Saltamos Y aquí es uno de los Más grandes trucos Wow Podemos pasar por arriba Pero ya saben Que me encanta lucirme Aquí me quedo Con la tortuga Wow Como lo hizo Y lo suelto Aquí salto No quiero cometer El error de muchos Que es saltar Y nunca llegan Estrella 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 En serio Nongo Ay bueno No importa Ay Vamos con este Este está bien fácil Nomás corremos Corremos Y pegamos Ay no sé No mejor me voy Con la colita De Mario No Mario Ahora vamos Al hongo Rápido Rápido El que sea No importa Otro hongo Bueno Y ahora si chicos El castillo final Del mundo 1 Uff Este castillo No le tengan miedo En serio Está muy fácil Algunos tienen miedo Por los cañones Ahorita les explicaré Como pasárselo Au Bueno Iniciamos Y aquí Estos cañones Son Bueno No son los que dan miedo Aquí nomás Rebotamos de las bolas Te paras aquí Y vas Rebotando Así Vas saltando De cañón en cañón Y aquí es donde más Oh no Donde más dan miedo No me salió el truco Porque hay muchos cañones Donde puedes Te pueden pegar Pero aquí agarro la hojita Para lanzar Vale Y nos volvemos Y nos volvemos Loco Rápido Rápido Nos agachamos Porque hay un cañón Y ahora Saltamos Bueno Y llegamos chicos Al tubo final Es ahora o nunca Aquí este boss Es muy fácil Lo más saltas Esperas que salte Y cuando está en el piso Vuelves a saltar Y así Así Y chicos Hemos completado El mundo Uno Aquí nomás Esperamos A que Mario baje Va bajando Porque según El barco vuela Y pues Cuando bajas El rey Ya no está Convertido en animal Y te da un mensaje De que Lo has logrado Gracias Y que la princesa Te va a dar un obsequio O algo así Y ahorita Vemos cual es El obsequio Un poder Para volar Todo un nivel Bueno Eso es bueno Y recuerden Que si les gustó Danle like Y suscribirse Y si veo Que es muy apoyado Traeré la segunda parte Este mundo 2 Que es un poquito Más difícil Y pues nada Puedo Completarlo hasta el final No lo sabremos Nos vemos En un próximo Gameplay Chao ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!